Si los que están sentados por favor se ponen de pie, libro de Lucas capítulo 5 verso número 3 al verso número 6 Y lo vamos a leer en el poder, libro de Lucas capítulo 5 el verso número 3 hasta el 6 Lo vamos a leer en el nombre de Jesús Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Verso 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Y respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho, diga conmigo habiéndolo hecho Encerró gran cantidad de peces y su red se rompía Y habiéndolo hecho encerró gran cantidad de peces y su red se rompía Y yo quiero tomar la frase mis hermanos del verso número 4 cuando el Señor le dijo a Pedro Boga mar adentro, Pedro estaba en la orilla con la barca Pero él le dijo boga mar adentro, cuando quieren bogar mar adentro en este día en las cosas del Señor Amén, oramos al Señor Padre Celestial Soberano Dios Te damos toda la gloria y toda la honra Señor en esta mañana Estamos delante de tu presencia Señor en este día Y sabemos Señor Dios que somos tu pueblo Somos tus hijos, somos tuyos Señor Y en esta hora Señor estamos delante de tu presencia Y como dice tu palabra no solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca Toca Señor este vaso de barro en esta hora Para hablarle a tu pueblo, para hablarle a tus hijos Señor Jesús habla a tu iglesia como lo sabes hacer Señor Rompe cadena, pudre yugo, desata toda ligadura Señor Impúlsano Dios mío, instano Señor a entrar un poquito más profundo en tus bendiciones Padre Celestial en el nombre poderoso del Señor Jesucristo Habla a tu iglesia en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Alguien dice amén, alguien grita amén Aleluya denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo Y usted puede estar sentado en esta mañana Aleluya dígale al hermano que está a su lado Boga mar adentro Dígale boga mar adentro Boga mar adentro Aleluya ¿Sabes mis hermanos que mi hijo Jeremy ¿Cuánto conocen a Jeremy? ¿Dónde está Jeremy? Mi hijo Jeremy ha sido un niño muy curioso Y muy inventor con las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de sus juguetes Jeremy, mis hermanos, él quiere saber cómo funcionan las cosas Y siempre quiere saber lo que está dentro de los juguetes Por eso lo desarma y siempre está mecaniqueando y pidiendo los destornilladores y todo eso Pero hay un área en la que Jeremy me he dado cuenta en los años que tengo conociéndolo Y me llama mucho la atención Y es que hay un área en su vida que a él no le llama, no le atrae Y es todo aquello que comprometa su seguridad Es decir, que le vaya a hacer daño a su cuerpo Si usted quiere que Jeremy se suba quizá a un juego de atracción que sea muy fuerte Él va a decir que no En una ocasión, mis hermanos, estábamos en la playa Él estaba con mucho menos años de lo que tiene ahora Y yo lo estaba tomando para llevarlo más adentro en la playa Y yo le estaba insistiendo y me decía No papi, a mí me gusta la zona segura Aquí en la orilla A mí me encanta la zona segura Me gusta la orilla Y esto llamó mi atención De que él se sienta bien en la zona segura En la orilla Si usted quiere llevarlo un poco más adentro Él va a pelear, a él no le gusta Y déjeme decirle, esto está adecuado Para la edad que él tiene En estos años que él tiene ahora Cumpliendo hace recientemente nueve años Está bien la zona segura Está bien la orilla Y déjeme decirle, mi hermano Pero un día Él va a tener que aprender a salir de la zona segura La zona segura Esta es la orilla para mucho Donde no hay riesgo Donde no estoy comprometido Donde puedo disfrutar del agua Pero en cierta medida Tanto para niños Como para los nuevos creyentes En la iglesia Es importante Que puedan quemar su etapa En la zona segura Pero llegará el día Donde si quiere experimentar Algo más profundo Algo mayor en Dios Vas a tener que dejar la orilla Y hoy mis hermanos El Señor quiere motivar a algunos Creyentes que están aquí Usted que tiene un tiempo Estando en la orilla Disfrutando de la orilla Hay que comenzar A abogar Mar adentro Dios tiene Muchas cosas más Que enseñarnos A cada uno de nosotros Mis hermanos Déjeme decirle La zona segura La orilla Usted puede disfrutar De algunas cosas Usted puede jugar Con el agua Usted puede hacer Algunas cosas Algunos Cuando están aprendiendo A pescar Empiezan en la orilla Pero déjeme decirle En la orilla Solamente hay Tilapia En la orilla Solamente hay gupi Como algunos le dicen En la orilla No hay peces grandes Y déjeme decirle Hoy hermano Si usted quiere Algo más en Dios Va a tener que dejar Su orilla Y comenzar a abogar Mar adentro Cuando usted Nuevo creyente Manténgase en la orilla Cuando usted Nuevo en la iglesia Manténgase en la orilla No quiera Profundizar en algunas cosas Mientras usted Pueda desarrollar Su sentido Pero si usted Tiene unos años En la iglesia La orilla Ya no es para usted Esa orilla Hay que dejársela A los niños Y hay que dejársela A los nuevos creyentes Que vienen llegando Usted tiene que agarrar Su bote Usted tiene que agarrar Su salvavida Y darle mar adentro A donde Dios Quiere llevarlo A cosas mayores En Dios Simón Mis hermanos Que luego sería Pedro Jesús lo vio A él Lavando las reles Porque habían pasado Toda la noche Pescando Y él estaba En la orilla Porque no había Pescado nada Y Jesús Luego de usar Su barca Para predicar Le digo Oye Pedro Boga Mar Adentro Para echar Allí Tus redes Y ahí es donde Leímos En Lucas Capítulo 5 Verso 5 Y respondiendo Jesús Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Mas en tu palabra Echaré La red Señor Estoy aquí En la orilla Porque toda la noche He estado trabajando Esforzándome No encontré Nada Y estoy aquí Pero déjame Decirte Señor En tu palabra En tu mandamiento Voy a volgar Mar adentro Y voy a echar La red Así como tú Me dices Y hay gente Que Dios Lo está llamando Hace años Que Dios Lo está llamando Hace tiempo Suelta la orilla Suelta esa actitud De nuevo creyente Suelta esas cositas De niño Te quiero dar Más cosas En Dios Pero entra Tienes que salir De la orilla E ir Mar adentro Cuanto quieren Ir mar adentro Cuanto quieren Aprender más De Dios Cuanto quieren Conocer más De Dios Déjeme decirle Y este es Pedro Mi hermano Él Dejó La orilla Y en la palabra La palabra del Señor Entró Y cuando Él entró Dice en el verso 6 Y habiendo Encerrado Gran cantidad De pez Y sus peces Y su red Se rompía Fue tanto La bendición Fue tanto Lo que alcanzó Que la red No la alcanzaba Para todo Lo que había Pescado Dejeme decirle Hermano Hubo una pesca Milagrosa Esa noche Y es lo que Jesús quiere Producir El Señor Sabía Para atrapar Grandes peces Hay que salir De la orilla Mar adentro En la orilla Hermano No hay nada Grande Que agarrar Lo grande Lo profundo Lo bueno Está Mar adentro Pero usted sabe Por qué Algunos no le gusta Mar adentro Le digo por qué Porque el mar adentro Conlleva compromiso En la orilla Yo puedo saltar En la orilla Yo puedo jugar Ahí yo no me voy a ahogar Ahí no me va a pasar nada Pero entrar mar adentro Requiere compromiso Y hay algunos creyentes Que no quieren compromiso Con el Señor Y le voy a predicar En serio hoy Le voy a decir Usted no puede mantenerse En la orilla En la orilla Es para el nuevo creyente El que llegó ayer Gloria a Dios Por los nuevos creyentes Que están en la orilla Jugando con las bendiciones De Dios Experimentando La bendición de Dios Pero Dios No te quiere en la orilla La orilla es transitoria La orilla es pasajera Dios te quiere Mar adentro Sacando las bendiciones De Dios Experimentando avivamiento En tu vida Aleluya Oh hermano Si usted anhela ministerio Hay que bogar Mar adentro Si usted anhela Ver milagros grandes Hay que ir Mar adentro Si usted anhela Ver cosas grandes En Dios Hay que ir Mar adentro Si usted anhela Para que Dios Jugando en la orilla Jugando en la orilla En la zona segura Como dice Jeremy Me gusta la zona segura En la zona segura Pero ya es tiempo Pero ya es tiempo hermano De adentrarse un poco más En las cosas de Dios Tiene que comprometerte más Ora más Ayuna más Busca más Y usted me dice Y usted me dice Pastor Como yo sé Cuando Dios me está llamando A las profundidades Ese anhelo Que Dios ha puesto En tu vida Hermano Le digo de que De que quiere ministerio Para ti De que quiere Un liderazgo Para ti De que quiere Un trabajo Una función En la iglesia Y tú estás batallando 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 Por no querer hacerlo Por no comprometerte Déjame decirte Te vas a morir En la orilla Y en la orilla Es peligrosa Te digo por qué Porque en la orilla No es donde Dios Te quiere Dios te quiere En lo profundo Dios te quiere En lo profundo ¿Por qué no quiero Estar en lo profundo? Porque no quiero Depender solamente De Dios Hay gente Que quiere Depender de ellos mismos Ellos quieren Tener el control De todo Pero Dios te llama Ven Ven a lo profundo Hay gente hermano Que tiene años En la orilla Como yo sé Que tiene años En la orilla Si tú tienes años En la iglesia Y todavía estás peleando Por si me bautizo O no Por si me comprometo Para estar En el liderazgo O no Cuando toman Tu nombre Porque Dios Te eligió Entre el grupo Para que salga El éxito Y tú dices No quiero ser líder Te gusta la orilla Te quiere quedar En la orilla Pero Dios Te está llamando Ven Mar adentro Tengo algo grande Para ti Y hay gente Que se está muriendo En la orilla Como Pedro Lavando redes vacías Todo el tiempo Hora y hora Y no hay bendición Busca a Dios Pero no encuentra nada Porque lo está buscando A tu manera En la orilla Tú quieres que Dios Te responda Suelte esa orilla Y vos Amar adentro Comprométete Con Dios Déjame predicarle Esta mañana Comprométete Con Dios Comprométete Con Él Y si tú Te comprometes Con Él Él se va a comprometer Contigo Con tu familia Con todo lo tuyo Va a abrir La ventana De los cielos Va a ser milagro Hasta que sobreabunde Cosa que tú No imaginaste Cosa que tú No pensaste Es lo que Dios Te va a dar Cuando vos Amar adentro Vos Amar adentro Hermano Mire La orilla Siempre va a estar Ocupada ¿Cuántos lo saben? Si Siempre va a estar Ocupada la orilla Pero la orilla Tiene que estar Ocupada Por los que llegan Nuevos Es por los que Llegan nuevos Que hace un hermano De 10 años En la iglesia Jugando con la arena En la orilla Se ve bonito Eso me encanta Ver a los niños Cuando vamos allá A la playa A Salina En Baní Muy bonito Todo eso Y ellos tienen Su juguetico de niños Están jugando Y se ve lindo Pero que feo Una persona adulta Ya viejo Con un juguetico Haciendo castillito En la arena Hermano Agárrate Alcafambra Agárrate Y dale mar adentro Que allí es que está Lo bonito ¿Cuántos han entrado? Póngase una alcafambra Y una cosita de aquí Y boga Para que tú veas Qué hermoso se ve El fondo del mar Cuántos peces Tú ves que te pasan Por el lado Cuántas cosas bonitas Pero en la orilla Nunca vas a ver eso Por eso Pedro El Señor le dijo Pedro Tienes toda la noche Trabajando Ven Ven Boga mar adentro Echa la red En lo profundo Y vamos a ver La gloria de Dios Y yo le estoy diciendo Iglesia Ya no vamos a echar Red en la orilla Vamos a entrar En lo profundo Vamos a entrar Vamos a entrar en oración fuerte En ayuno fuerte Y orando y ayunando fuerte Vamos a tirar las redes Y esta iglesia Se va a llenar Y la gloria de Dios Se va a manifestar Y vamos a ver milagros Señales El prodigio La gloria de Dios Entre nosotros Hermano No te conformes con la orilla Job Capítulo 26 Verso 14 Job dijo Mira lo que el dijo He aquí Estas cosas Son solo los bordes De sus caminos He aquí Estas cosas Son solo los bordes De su camino Cuán Leve Es su susurro Que hemos oído De él Pero el El trueno De su poder Quien lo puede Comprender Hoy está diciendo Lo que conocemos De Dios Es el susurro Es el borde De afuera Pero si Dios Tronara Aquí en los girasoles Si la gloria De Dios Tronara Con un avivamiento Como en el día De Pentecosté Si la gloria De Dios Se manifestara Como cuando Pedro predicó Y tres mil Se arrepintiera Oh hermano Hay que bogar Mar adentro Hoy Vamos a salir De las orillas De estar jugando A ser cristianos Vamos a entrarnos En lo profundo A buscar a Dios Con intimidad A buscar a Dios Con compromiso A buscar la gloria De él Dios tiene cosas Grandes Para nosotros No podemos Conformarnos Con la orilla Solamente Cuando hay Profundidades Mayores En Dios Él quiere Traer avivamiento Y él quiere Traer crecimiento Él quiere Derramar Grandes cosas En su iglesia Pero necesitamos Usted y yo Salir de la orilla Hermano Que me escuche Salga de la orilla Salga de la orilla Usted quiere Que le muestre De la orilla Vámonos a Hebreo Capítulo 6 Verso 1 La orilla De algunos creyentes Hermano Mire que está a tu lado Y dígale No te ofenda No te ofenda Escúchalo con amor Que él te ama Con amor Se lo estoy diciendo Hebreo 6 1 Por tanto Dejando ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo Vamos adelante A la perfección No echando Otra vez El fundamento De arrepentimiento De obras muertas De la fe en Dios De la doctrina De bautismo De la imposición De manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno Y esto haremos Si Dios En verdad Lo permite El escritor De Hebreo Le está diciendo A los lectores De su carta Y a la iglesia En general A nosotros En este día Hay que dejar Los rudimentos De Cristo Hay que dejar Las cosas Básicas Ya Hay un tiempo De cosas básicas Hay hermanos Que hay que enseñarle Que hay que bautizarse En el nombre De Jesús Para el perdón De sus pecados Hay gente Que hay que decirle Que tiene que ser Lleno del Espíritu Santo Hay gente Que hay que hablarle Que tiene que vivir En santidad Para Dios Hay personas Que hay que decirle Usted tiene que Congregarse Hay gente Que hay que decirle Usted tiene que dar Su ofrenda Pagar sus diezmos Esos son cosas básicas Y alguno Hay que decírselo Pero no podemos Pasando la vida Predicando Las mismas cosas A un pueblo Que ya está Un poquito maduro Él dice Hay que avanzar Hay que ir Más adelante Hay que conocer Más de Dios Aleluya Cuando uno llega A la iglesia Le dicen hermano Mira agarra salmo Ponte a leer Los salmos Y los proverbios Porque son tan simples Y tan bonitos Y te ayudan Y te dan ánimo Pero hay un día Que usted va a tener Que dejar de leer Los salmos Y comenzar a leer Apocalipsis también Y a leer a Daniel Y a leer profecías Y aprender más de Dios Porque no podemos Vivir todo el tiempo En la orilla Él dice Vamos a entrar Un poco más En lo profundo Y el escritor de Hebreo ¿De qué él habla? Cuando habla De que necesitamos Ir más adelante ¿De qué él habla? ¿Cuáles son los temas Que él dice? El versículo 1 Los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos más adelante A la perfección No echando otra vez El fundamento De arrepentimiento De obra muerta De la fe en Dios De la doctrina De bautismo A un creyente Con años Hay que decir Hermano Tiene que bautizarte Porque si tienes 20 años Viniendo a la iglesia Y el Señor Te encuentra así Te vas a quemar En el infierno Como el pecador Que está allá afuera Que nunca entró A la iglesia Y no quiero ser duro Ni de verdad Con amor se lo digo Pero tengo que decírselo Usted con años En la iglesia Y hay que decirle Hermano Tiene que bautizarse Tiene que recibir El Espíritu Santo Tiene que vivir En santidad Para Dios Tiene que hacerlo Porque si no lo hace No importa Que tenga Ay yo tengo el título Me dían ya el título De 30 años Llegando a la iglesia De los girasoles Con todo Y tus 30 años Te vas a perder Según lo que dice La Biblia Entonces hermano Que el Señor Quiere Sal de la orilla Porque tengo Ministerio Preparado Para tu vida Oh hermano Mire Yo lo sufro Cuanto más Dios Yo lo sufro Cuando veo hermano Con talento Con ministerio Con potencial de Dios Y uno lo anima Y dice hermanito Ven Queremos hacer esto Por ti Tú puedes hacer esto Aquello en la iglesia Para que comience A ver lo que puede hacer Oh hermano Y no quieren salir De la orilla Aman su orilla Y si yo como pastor Lo sufro Cuanto más Dios Que conoce El potencial Que te ha dado Ahora Dígame usted A mí Dígamelo usted Usted cree Que Jesús Se sorprendió Cuando Pedro Vino con las redes Llenas de peces Ay Cuántos peces Pedro Ni yo sabía Que iban a salir Tantos peces No Él no se sorprendió Él sabía Lo que había Mar adentro Él sabía Lo que había Allá en lo profundo Él sabía Lo que le estaba Diciendo a Pedro Y cuando el Señor Te dice Ponte serio En la iglesia Te quiero usar Ponte serio En la iglesia Quiero darte Ministerio El Señor Sabe lo que está Viendo Porque Él ve El futuro Y te está Viendo con redes Llenas de peces Almas Están entrando A la iglesia A través De tu ministerio A través De tus canciones A través De tus predicaciones Y tú jugando En la orilla Con redes vacías Levántate En esta mañana Suelta esas redes Ahí de la orilla Y vos Amar adentro Vos Amar adentro A donde Dios Quiere ayudarte A donde Dios Quiere bendecirte Ahora usted Me diría La situación De Pedro Cambió o no Cambió De allá Para acá No fue el mismo Pedro Que entró Y salió El Pedro Que estaba En la orilla Era un Pedro Derrotado Toda la noche Pescando Y no he encontrado Nada Mi hermano Jesús Estoy cansado De estar tirando Redes aquí Jesús le dijo Vos Amar adentro Cuando Pedro Vino de allá Para acá Pedro ni llegó A la orilla Ya que hizo Pedro Cuando vio Todo eso Se lanzó Al mar Maestro Apártate de mí Que soy hombre Pecador Oh que gloria Que un señor Yo no sabía Que tú me iba a usar así Yo inservible Yo una persona Que no valgo nada Señor Como me has usado Pero Pedro Lo miró Cuando bogó Mar adentro Y le quiero animar Mi hermano No te mantengas En la orilla Solamente llegando A tu iglesia Algunos días Algunos días No cuando puedo Llego Cuando puedo No 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 hermano Deja eso Eso es para los niños El apóstol Pablo Digo en primera de Corintios 13 11 Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Hubo un tiempo en la iglesia Que yo jugaba como niño Pensaba como niño Pero cuando ya usted se hace Hombre y mujer en la iglesia Que hay que hacer con lo de niño Hay que dejar eso Y hay que entrar más en lo profundo Es tiempo de dejar estas cosas de bebé Y comenzar a profundizar Y abogar Mar adentro La Biblia habla Mis hermanos De un hombre Llamado Naamán Muy importante Y distinguido En su reino Pero él Dice la Biblia Era leproso Y una sierva hebrea Que él tenía en su casa Le digo Oye Naamán ¿Por qué tú no vas Al profeta Donde Israel? Para que el profeta Haga algo por ti Y te sane de esa lepra Naamán Fue donde el profeta Y el profeta Mi hermano Estuvo delante de él Eliseo Y le digo Dile a Naamán Ni salió Dile a Naamán Que vaya al Jordán Y se zambulla Siete veces Naamán salió Ah con su carota ¿Por qué no me manda mejor A bañar un río Más bonito De lo que yo tengo Allá en mi reino En mi país ¿Por qué no me manda mejor A este Jordán Todo sucio? Y dice la Biblia En segunda de Reyes 5.14 Él entonces Descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón De Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio ¿Cuándo quedó limpio? Cuando entró Río adentro Y se zambulló ¿Cuántos saben Que en la orilla Nadie se zambulle? No hay forma De zambullirse En la orilla Y déjame decirle La lepra Se le fue Cuando se metió Río adentro Y yo quiero decirle A alguien Usted está luchando Con carnalidades Con pecado Y con cosas Porque usted No se ha atrevido A dejar la orilla Mientras sigue pegado A la orilla Va a seguir batallando Con todas esas cosas Que no te dejan avanzar Pero si en este día Te sacude Me voy Río adentro Y me voy a zambullir En la presencia de Dios Voy a meterme En lo profundo Que no quede Nada de mí fuera Que todo lo que yo soy Quede bajo la cubierta De la gloria de Dios Y cuando te sumerge En Dios Cuando voy a quemar Adentro en Dios Todas esas carnalidades Todas esas depresiones Todas esas ansiedades Toda esa basura De este mundo Se va a quedar En la orilla Se va a quedar Allá afuera Pero tiene que entrar Mar adentro Tiene que ir En pos del Señor Oh hermano Es tiempo De ir un poquito Más profundo En las cosas de Dios Los milagros Significativos No están Están en la orilla El milagro De la orilla Es el milagro De la salvación Pero ya Porque tú eres salvo Hay que dejarle La orilla Al otro Que viene Detrás Hay que profundizar Hay que adentrarse Hay que seguir Avanzando Hay que dejar La orilla Hay que avanzar Un poco más Cuando usted Lo hace En obediencia Vas a experimentar Cosas mayores Pedro Todas las cosas La dejó en la orilla Y dijo Voy a intentarlo Una vez más Pero ahora me voy En el nombre De Jesús Voy mar adentro Voy a intentarlo Otra vez Voy a tirar Las redes Y voy a ver La gloria De Dios En su vida Quiero profetizarle A alguien En este día Si te atreves A dar ese paso Que tanto Te cuesta En Dios Vas a ver La gloria De Dios En tu vida Si te atreves Hoy a comprometerte Con Dios Como Dios Te lo está Exigiendo A ti En la intimidad En lo personal Vas a ver La gloria De Dios Dios Tiene una multitud De bendiciones Que tiene Para ti Y para tu familia Lo que tú careces Está allá adentro Lo que tú careces Está ahí adentro Pedro estaba arruinado Porque pasó Toda la noche Y no tuvo peces Pero el Señor Le dijo Entra Mar adentro Que es lo que tú necesites Está allá adentro No está aquí Está allá adentro Y el mano Eleva Tendió Y entra Pero tiene que ser Una decisión Hoy Tiene que decidir Te vogar Mar adentro Y el Señor Te va a dar Lo que tanto Tú vas a anhelar Por tanto Por tanto De lo que Te has afanado Por tanto Que tú has peleado Y has luchado Y el Señor Lo tiene como un regalo Como una añadidura Para ti Pero es mar adentro Buscad Primeramente Reino de Dios Y su justicia Y todo Lo demás Os será Añadido Hay alguien Aquí en esta hora Que quiere Que quiere decidirse Hacer algo Para Dios Que usted dice Ya Pastor Me decido En este día Hoy me decido Delante de Dios He estado luchando Por meses He estado luchando Por años He estado luchando Con circunstancias Y situaciones Pero hoy Yo me decido A dar pasos De fe En Dios Y te estoy diciendo Hermano Es un acto De fe De que salga De tu comodidad En este día Y comience A dar esos pasos De obediencia Y vas a ver Como Dios Va a cambiar Todo tu panorama Todo lo que carecía Va a comenzar A abundar En tu vida Todas esas cosas Que tú sientes Que no tiene El Señor La tiene para ti Pero hay que Bogar Mar Adentro El Señor Está llamando A alguien Al ministerio En este día El Señor Está llamando A alguien Al liderazgo Hoy El Señor Está llamando A alguien Comprométete Me voy a comprometer En bendecirte Pero quiero Que me obedezca Bogamar Adentro Y echa allí Tus redes Ponte de pie En esta mañana Aleluya Aleluya Oh hermano Hermano Hermanos El Señor Quiere Quiere adelantarnos Un poquito Más Aleluya El Señor Quiere darnos Tantas cosas El Señor Quiere abrir Los cielos A favor De nosotros O quizá Pedro Estaba lleno De deuda Quien sabe Ese día Vendió Todos los peces Y salió A flote Quien sabe La situación Que tenía Pedro Pero ese día Pero ese día Tengo más Más para Dios Yo estoy decidido A seguir Luchando A seguir Profundizando No me quiero Detener Quiero Seguir Avanzando En el Señor Y si hay Alguien Aquí Hoy Que quiere Hacer algo Más Para Dios Que se quiere Poner en la mano De Dios Y está diciendo Señor Hoy yo quiero Bogar Mar Adentro Yo quiero Abrir este altar En esta mañana Si usted Después de haber Escuchado La palabra De Dios Está sintiendo Ese llamado De Dios En su corazón Para hacer Algo más Algo más Algo más Para Él Aleluya Yo quiero Abrir este altar En este día Y yo quiero Que usted Pueda pasar Y todo Vamos a orar Y como iglesia Como iglesia Nos vamos a poner En sus manos Para abogar Mar Adentro Oh Aleluya Aleluya A la gloria De Dios Sus bendiciones Unción Su poder Su gracia Aleluya Va a ser Cosa grande En nuestras vidas Aleluya Pero debe haber Actos de fe En este día Y un acto De fe Es usted Ponerse a la disposición De Dios Si usted No quiere salir De su entorno Si usted Quiere seguir Como está Yo quiero Que usted Se quede Ahí en su asiento Quédese ahí Quédese ahí De verdad Si usted No quiere Pero si usted Quiere El acto De fe Salga De su asiento Vamos a pasar Aquí delante Vamos a publicarlo Al mundo Hoy Y al Señor Señor Yo estoy Aquí al frente Hoy en ese altar Porque yo estoy Decidido Bogarmar adentro Yo estoy Decidido Adentrarme Un poquito Más Hoy Hoy Yo estoy Preparado Yo me estoy Poniendo las manos Tuyas Usted Conoce Mis necesidades Usted Sabe Mis fallas Mis pecados Mis situaciones Usted Conoce Mi vida Pero a pesar De todo Usted Sabe Que toda La noche He estado Tirando Las redes Y nada He pescado Lo he intentado Mucho Y nada Me ha salido Pero hoy Hoy yo vengo A tu altar Y después De haber Escuchado Tu palabra Hoy yo quiero Bogarmar adentro 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 Hoy yo quiero Adentrarme En tu voluntad Hoy yo quiero Sumergirme En tu gloria Hoy yo quiero Que tu espíritu Me guíe En todo Lo que yo Voy a hacer Hoy yo quiero Que usted Tome esta iglesia Espíritu Santo Y hazla Bogarmar adentro Hoy Tomar A Jesús Es para ti Yo creo En lo que Dios Dará En mí Yo creo En lo que Dios Dará En mí Antes De ti Mi vida Voy a rendir Si hay alguien En este lugar Que quiere Ser ese instrumento De Dios Yo quiero Que usted Se abra Paso Pase Acérquese Un poquito Más al altar Vamos a dejarle La parte de atrás Lo que viene Llegando Pero el Señor Nos va a llevar A hacer ver Cosas grandes En él Hay milagros Todavía Hay unción Todavía Hay poder De Dios Hay gloria Hay gloria De Dios Para usted Todavía No hemos visto Todo No hemos experimentado Todo El Señor No ha terminado Con nosotros Todavía No ha terminado Ya está La 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 No ha terminado No ha terminado No ha terminado No ha terminado ¡Gracias!